Para que la tecnología sea una constante en la vida de cada colombiano, sin importar el municipio donde se encuentre, el Plan Vive Digital está conectando y transformando al país. En este cuatrienio de gobierno, dos grandes proyectos permiten llevar servicios de telecomunicaciones, como Internet y telefonía, al 100% de los municipios colombianos. El primero de ellos es el Plan Nacional de Fibra Óptica, que hace parte del Plan Vive Digital. Con este despliegue de infraestructura, el país pasó de tener en 2010 200 municipios conectados con fibra óptica a 1,078 en julio de 2014. Así hemos logrado que el 100% de las cabeceras municipales estén conectadas a la autopista de la información. El segundo proyecto es la red de alta velocidad, que llevará acceso a Internet a las regiones de difícil acceso. Tendrá una inversión superior a los 415 mil millones de pesos y permitirá que 27 municipios y 20 corregimientos de la región amazónica, de la Orinoquía y el Pacífico cuenten con Internet de alta velocidad.